Amigos, tuve una novia Amigos, tuve una novia De la edad de catorce años era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Vaya si hoy venga mañana Pa' decirle la verdad De señas tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias De señas tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias Tengo la banda apagada También sin cajas de vino Para cuando yo me muera Se las tomen mis amigos Que me toquen los canarios Como si estuviera vivo Mis corridos preferidos Se los voy a mencionar Se los voy a mencionar Que toquen Dario Prieto El cabo de Michoacán También el número uno Y el del Chapo Guzmán Yo quisiera que mi caja Alguien me la embarnizara De puro polvo y de goma Me quedara tapizada Pa' cuando esté en el infierno Darme dos o tres pasadas Aún ya después de muerto Me cumplieran y mis hermanos Que me echaran en mi caja Unos treinta y cinco gramos Para llevarle a unos compas Que aquí me dieron la mano Si San Pedro me regresa Porque llevo polvo fino Le diré que soy agente Voy a tener que mentirlo Si no pasó en ese rato Pasó cuando esté dormido Que mi caja sea corriente Yo no quiero cosa fina Porque sé que en el infierno También ha de haber madrinas Me van a poner el dedo Porque llevo carga fina San Pedro se convence De que pase el polvo fino Con eso le compro el puesto Y entonces si ya la hicimos Le daré la entrada libre Pa' toditos mis amigos Debajo de mi puerta Encontré un sobre blanco De ahí a una tarjeta Hermosa de color Se trata de tu boda Y quieres que yo asista Me pusiste en tu lista De invitados de honor Pero ya he decidido Vas a pagar un precio Pues ha sido el despecho Lo de tu decisión Pues tu bello momento Será un triste lamento Por todo lo que siente Tu pobre corazón Tú quieres que te vea Feliz y muy hermosa Así como una diosa Cuando te estuve yo Vas a ver que tu llanto Romperá tu tristeza Cuando llegue a la iglesia Del brazo Con mi amor Y ahí estaré presente Mamacita Pero ya he decidido Vas a pagar un precio Pues ha sido el despecho Lo de tu decisión Pues tu bello momento Será un triste lamento Por todo lo que siente Tu pobre corazón Tú quieres que te vea Feliz y muy hermosa Así como una diosa Así como una diosa Cuando te estuve yo Vas a ver que tu llanto Romperá tu tristeza Cuando llegue a la iglesia Del brazo con mi amor Tuviste el descaro De invitarme a tu boda De invitarme a tu boda Atranquen ventanas Y cierren las puertas Quiero que mi llanto Se quede en mi casa No andaré por calles Haciendo papeles Ni andaré en cantinas Contándole a nadie Hasta que el dolor Un día se me acabe Y a través del tiempo Se cure mi pena Yo podré olvidarte No podré olvidarte Porque soy muy terco Tú nunca olvidarme Será tu condena No sabrás por nadie Que estuve llorando Porque yo soy piedra Que nunca se quiebra Porque yo soy rubri Que nunca se raja Porque a mi esta pena Seguro se pasa Y si alguna vez Le platico a tu foto Es a que colgamos En medio del cuarto Solo mi tequila Y mis cuatro paredes Se habrán dado cuenta Que estoy medio loco Hasta que el dolor Un día se me acabe Y a través del tiempo Se cure mi pena Yo podré olvidarte Porque soy muy terco Tú nunca olvidarme Será tu condena No sabrás por nadie Que estuve llorando Porque yo soy piedra Que nunca se quiebra Porque yo soy rubri Que nunca se raja Porque a mi esta pena Seguro se pasa Y si alguna vez Le platico a tu foto Es a que colgamos En medio del cuarto Solo mi tequila Y mis cuatro paredes Se habrán dado cuenta Que estoy medio loco No están nada No están nada Verás que yo no entiendo, esas cosas del amor, lo he vivido y no comprendo, que suerte me cargo yo. Si ayer te tuve a mi lado, hoy te busco y no estás, a esto me he acostumbrado, preocuparme es por demás. Pero para qué voy a convocarme, si cuando llegué no sabía de ti, no es la primer vez que vas a marcharte, ojalá que nunca te acuerdes de mí. Yo te entregué mi cariño, en cambio tu falsedad, me dejaste muy engreído, pero pronto pasará. Cuando te hayas ido, tú vas a extrañarme, vas a preguntarte lo que fue de mí, yo estaré tranquilo solo recordando, que lo que tuve fácil, fácil lo perdí. Pero para qué voy a convocarme, si cuando llegué no sabía de ti. No es la primer vez que vas a marcharte, ojalá que nunca te acuerdes de mí. Ya puedes estar contenta, sin ti no pude vivir, como me dolió tu ausencia, aquí estoy de nuevo, cura mi sufrir. Dime mujer que me diste, mujer de mal corazón, pues tu querer ya me mata, siento que me muero por esta pasión. Porque ni el vino de diez mil cantinas, me fue suficiente para olvidarte, tuve mil mujeres y ninguna pudo, este sufrimiento jamás arrancarme. Si quieres te pido, que alivies mi pena, y si no, ni pienses que voy a rogarte. Mi corazón va muriendo, de tristeza y soledad. Pero mi orgullo es muy grande, y no te voy a rogar. Dime mujer que me diste, mujer de mal corazón, pues tu querer ya me mata, siento que me muero por esta pasión. Porque ni el vino de diez mil cantinas, me fue suficiente para olvidarte, tuve mil mujeres y ninguna pudo, este sufrimiento jamás arrancarme. Si quieres te pido, que alivies mi pena, y si no, ni pienses que voy a rogarte. Una mañana de horas negras y días muy tristes, nos despedimos yo y la joven que tanto amaba. Al despedirnos me dio su mano, y ella no más lloraba, pero en silencio, ay no más, me dijo adiós. Ella me dijo quisiera amarte, pero ay no puedo, por el temor de que mis padres nos abandonen. Pero hay que triste es la vida de un hombre que se apasiona, por una joven que no le supo corresponder. Ella me dijo quisiera amarte, pero ay no puedo. Por el temor de que mis padres nos abandonen, por el temor de que mis padres nos abandonen. Pero hay que triste es la vida de un hombre que se apasiona, por una joven que no le supo corresponder. Pero hay que triste es la vida de un hombre que se apasiona, por una joven que no le supo corresponde. Todo era tan bonito, todo era tan bonito, te di mi corazón, y nunca por mi mente cruzaba la traición. Con besos y caricias me jurabas amor, por eso hoy no comprendo esta separación. Arráncame la vida, desgárrame las venas, desde que te marchaste han sido solo penas. Ligado a tu recuerdo, como por mil cadenas, voy de cantina en cantina, vaciando las botellas. Te di toda mi vida, te amé sin condición, Y nunca por mi mente cruzaba la traición, hasta que un día me dices que se acabó el amor, matando tus palabras mi pobre corazón. Arráncame la vida, desgárrame las venas, desde que te marchaste han sido solo penas. Ligado a tu recuerdo, como por mil cadenas, voy de cantina en cantina, vaciando las botellas. Ligado a tu recuerdo, como por mil cadenas, voy de cantina, vaciando las botellas. Gracias.